Continúan los operativos en Nueva Prosperina para detener a quienes habrían organizado y ejecutado el ataque contra dos policías que hacían labores preventivas, la tarde del jueves en el Bloque 5 de Valerio Estacio. Hasta la mañana de este viernes 5 de julio se confirmó que cuatro personas habían sido detenidas en medio de un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 300 casas. Los delincuentes llegaron en dos motos hasta el Bloque 5 y usaron dos pistolas y un fusil para atacar a los policías del grupo de operaciones motorizadas que hacían labores preventivas. En el lugar falleció el cabo primero Germán Morales de 41 años y quedó herido el cabo primero Jairo R. Tras la emboscada que sufrieron los policías del distrito Nueva Prosperina, agentes de criminalística que llegaron al sitio levantaron un total de 82 indicios balísticos que habrían sido percutidos por armas largas y cortas. En la escena la policía levantó 56 casquillos calibre 5.56, una munición de fusil para la que los chalecos antibalas no brindan protección. También se recogieron 26 casquillos calibre 9 milímetros. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el ataque y las imágenes se compartieron a través de redes sociales. En las capturas se logra ver a los asesinos en moto. Uno de ellos porta un fusil y otro una pistola. Por este crimen se detuvo un adulto que se encargó de la logística del ataque, es decir, las motos y las armas y a tres de los cuatro menores que realizaron la emboscada a bordo de las motos. Los detenidos serían miembros de un grupo de delincuencia organizadas. Todos tienen tatuajes que los relacionan con un grupo terrorista. El jefe policial aclaró que al ser menores de edad en un par de años volverían a las calles para continuar matando a gente inocente y que como indica la ley se les tienen que borrar los antecedentes penales. Asimismo se hizo un llamado a la asamblea porque las organizaciones delictivas ocupan a menores como herramienta de trabajo. Su herramienta son las leyes. La autoridad policial mencionó además que en Argentina ya se está trabajando en esta modificación y que en los países del primer mundo también. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.